Hoy quiero contarles sobre las impresiones que tengo durante estos primeros 7 días, es decir la primera semana que tengo ya con el Oculus Quest 2 de Facebook Así que les voy a contar a detalles todo lo que me parece en esta primera semana, esta genial consola de próxima generación en la realidad virtual Bien lo primero que quiero comentarles es mi opinión acerca del hardware, es decir la consola por fuera, su diseño, acá la tengo Y pues la verdad, la verdad les voy a hacer lo más, pero lo más sincero posible porque si bien es elegante Acá podemos ver alrededor todas las cámaras que tiene, tiene también un diseño bastante, bastante pulido Aquí tenemos el logo de Oculus, pero lo que a mí no me termina de convencer es la correa blanca, porque tuvo que ser blanca Para mí este es el primer fallo, el color de la correa y el material, tenemos un color totalmente blanco y un material de tela Que a medida que a medida que lo vayamos usando se va a ir deteriorando, se va a ir ensuciando Si bien es cierto que se le puede adquirir el Oculus Stack o el Halo Stack que no es oficial Pero ya es un gasto aparte, es un gasto extra, que pues yo considero que de verdad es un fallo Es un fallo lo que es la correa y el segundo fallo que le veo totalmente, pues es esto de acá Lo voy a retirar para que puedan ver, es esto, pues el material que está en nuestra cara es una esponja Como pueden ver acá, una esponja que pues si bien es bastante cómoda Cuando jugamos a estos juegos como Pig Saber, que es un juego rítmico donde hay que, tenemos que bajar, subir, mover bien los brazos He notado que sudo la cara, esto le pasa a muchas personas porque ya lo he consultado en varios grupos Y pues esto carga todo nuestro sudor de la cara, todo nuestro sudor que cuando terminamos lo apretamos y sentimos que está bastante, pero bastante mojado Entonces pues me parece también un fallo, sin embargo venden accesorios, venden otras gomas de otro material Incluso venden una que es de silicona y se le puede poner por encima o también hay unas intercambiales De todas maneras esto se puede reemplazar totalmente y no es caro, no cuesta nada caro Pero también como dije en el punto anterior es un gasto extra que tenemos que hacer Y pues yo considero que este material pudo ser de otro tipo para que no absorbiera el sudor Sin embargo también esto se puede lavar y se puede secar con total normalidad Algo bastante positivo es que es bastante ligera y he visto bastantes reviews Donde dicen que es mucho más pequeña y más ligera que la versión anterior y las otras versiones que se han probado Pero comparando con la Quest 1 pues esta es un poco más pequeña y bastante ligera, bastante cómoda Me parece muy pero muy acertado el diseño, me parece muy acertado el diseño Han hecho algo bastante ligero, bastante práctico de colocar porque esto es una consola independiente Esto no lo colocamos, cogemos los controles y a jugarse dicho Un segundo punto positivo de verdad para mí es la incorporación de bocinas o parlantes Que vamos a ver si los ven, miren aquí están, este es el izquierdo y por acá está, a ver, el derecho Son bocinas totalmente integradas y que tienen audio 3D Audio 3D totalmente envolvente, suena bastante potente O sea los graves suenan graves Es un sonido impresionante y escuchamos todo en las posiciones reales donde las tenemos Es un sonido como digo, es un sonido 3D muy bien logrado Y de verdad un punto muy favorable a mi parecer que tenga los parlantes incorporados ya acá De verdad un acierto total Un tercer punto positivo del que tengo que hablar Bueno positivo y también negativo Pero primero con el positivo es el adaptador de corriente o cargador El cual es de carga rápida La carga sorprendentemente rápida para este Oculus Quest 2 Y pues incorpora tanto el cargador como el cable Ustedes saben que hay consolas que al día de hoy no incorporan, no añaden el adaptador de corriente Ya sea para recargarlo o para conectarlo directamente a la corriente Pero la Oculus Quest 2 incluye el adaptador, incluye el cable USB tipo C Y este carga rápida por lo que no vamos a demorar mucho en cargar nuestra consola Quest 2 El punto negativo referente a la carga que veo Es que la batería que han incorporado es de 3600 mAh De verdad da unas 2 o 3 horas de juego continuos Quizás es un promedio aceptable Pero lo bueno es que cuenta con la carga rápida Y como lo dije ese es el punto positivo El punto negativo creo que pudieron haber incorporado una batería por lo menos de 4000, 4500 O incluso 5000 como los móviles actuales Pero la batería que han incluido es de 3600 mAh Y como dije da de 2 a 3 horas de juego dependiendo de que juego estemos ejecutando Y también de la tasa de refresco que estemos usando Ya que ahora con la nueva actualización podemos tener la tasa de 120 Hz Algo sumamente positivo y que me ha encantado del Quest 2 Son los controles Ya que pues primero se sienten bastante bien Bastante acoplados a la mano Como pueden ver acá este disparador aquí Este que tenemos acá Este nos sirve para coger cosas Y pues los sticks Vamos a ver si lo pueden apreciar ahí Los sticks son bastante bien Bastante bien diseñados Estos son pequeños pero tienen pulsaciones L3 y R3 Acá tenemos la tecla de menú Tenemos XY Y por acá tenemos A y B Vamos a ver si lo vemos por ahí Ok Y estos son sensores Que pues a pesar de que tiene una tecnología bastante avanzada Porque tenemos los sensores Tenemos vibración en los mandos Al día de hoy Tras haberlos usado durante 7 días Por muchas horas todavía marcan 100% Es decir que no ha bajado ni 1% Y ellos solamente llevan una pila AA Pues ya el manual nos dice que con una sola pila en cada control Tendremos 30 horas de autonomía Algo que también se agradece es la incorporación de estas cuerditas Al mero estilo de Wii Para poder ajustar estos controles a nuestra muñeca Y que no tengan ningún tipo de accidente Que no tengamos accidente alguno Mientras jugamos a la realidad virtual En cuanto a la experiencia de juegos Wow Esto es algo difícil de explicar Y no hay manera de explicarlo Para quien no entiende el mundo de la realidad virtual Para quien nunca antes ha experimentado esta increíble experiencia Es entrar en los juegos Estar dentro de ellos Nunca ves el juego plano Es decir literal Estás dentro del juego Ves todo como en la vida real No me refiero a colores y texturas Sino a la ambientación A lo que sientes Porque no es solo ver Es solo sentir tu cuerpo Al momento de ponerte el visor Y estar dentro del juego O la aplicación Ya es otra cosa Conectas totalmente con el mundo virtual El primer juego que tuve la oportunidad De adquirir Por un costo de 30 dólares Es el famosísimo Big Saber El cual es un juego rítmico Un juego musical Bastante bueno Bastante original Que yo de verdad se los recomiendo muchísimo También está disponible en Steam Para jugar con las VR Pero acá lo he comprado directamente En la Oculus Porque ya acá la experiencia Es totalmente libre No dependes del PC No dependes de cable No dependes de nada Solamente instalas el juego acá Lo puedes comprar desde acá O lo puedes comprar desde el móvil Y a jugar se ha dicho Es una experiencia inexplicable Primero Los gráficos son totalmente alucinantes Estás dentro del escenario La profundidad hacia atrás Hacia el horizonte Hacia adelante El ver todo ese horizonte Tan profundo y tan vasto Y como vienen Todos esos cubos Que tienes que ir dándoles Con el sable Muchas veces tienes que Agachar tu cuerpo Levantarte O girarte Hacia los lados Pero cuerpo completo Cuerpo completo Tienes que girar Izquierda Izquierda derecha Es de verdad brutal Y el sonido que tenemos 3D En las propias gafas Incorporado Como digo Los graves De verdad suenan increíbles No hace falta auriculares Aunque Las gafas Incorporan Un jack 3.5 Para estos auriculares Pero de verdad Que la experiencia Es soberbia Con el Big Saber Pienso adquirir juegos Poco a poco Ya que bueno Algunos cuentan Desde 5 dólares 10 dólares 15 dólares Juegos excelentes Pero los más caros Oscilan Entre 30 y 40 dólares Pero como digo Poco a poco Voy a ir experimentando Todos estos juegos Sin embargo He probado La demo De algunos Como Superhog Donde he quedado Impresionado Porque este juego Yo había tenido La oportunidad De jugarlo En el Xbox One Mediante el Game Pass Pero acá es otra cosa Otra cosa Es como digo Siempre Estar dentro Del juego Todo el entorno A tu alrededor Y los enemigos Estos que parecen Como unos maniquí Unos muñecos rojos Se ven inmenso O sea Se ven más grandes Que tú Y tienes que darles O sea Sientes la profundidad Incluso cuando te disparan Sientes el disparo Como viene hacia ti Y te haces a un lado Puedes coger objetos Tirarlos O sea Es algo Increíble De verdad Algo soberbio Dejando a un lado Los juegos Hablando ahora De aplicaciones He quedado Sorprendido De verdad Como dicen En España He flipado En colores Con aplicaciones Como Big Screen Donde Podemos Entrar A salas De cine Virtuales Y ver películas Y ver películas Vemos una lista Donde Por ejemplo Están pasando Digamos la película De Tomb Raider En 3D Porque podemos ver Las películas En 3D Como si estuviéramos En una propia sala De cine Pues podemos interactuar Con otras personas Podemos incluso Crear nuestra propia Sala de cine O nuestro departamento Y reproducir Alguna película O ponernos a jugar Algún videojuego Abrir la sala Y que otras personas En tiempo real Vayan entrando A ver la película Con nosotros O vean O nos vean jugar Pero de verdad La experiencia Es increíble Y acá quiero hacer Paréntesis Porque como digo Es algo que no se puede Explicar fácilmente Pero es estar Dentro del cine Incluso Todos los tamaños Son reales Los que perciben Tus ojos Tu cerebro Todo lo que percibimos En la realidad virtual Es de escala real Es decir Que estamos En un cine real Con todas las dimensiones Reales Tanto de la sala De cine Como del tamaño De la pantalla Y la calidad De la película Escuchamos a otras personas Nos podemos cambiar De asientos Es algo De verdad Increíble Otra aplicación Que me ha encantado Es el AdSpace VR Que de verdad Es algo único Puedes viajar A mundos creados Por la comunidad Hice amigos En unos minutos Joseph me invitó Me presentó A sus amigos Sus amigos Nos invitaron A sus departamentos Creados Acá les estoy dejando Unas imágenes De verdad Fue sorprendente La experiencia Y algo que la gente No sabe Es que Todo 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 En el mundo virtual Ya sea juego O aplicación Acá El chat de voz Es totalmente diferente Si tenemos A la persona cerca La vamos a escuchar Como que si la tenemos Aquí Si la tenemos De lado La vamos a escuchar De lado Si la tenemos Detrás La vamos a escuchar Detrás Pero si nosotros Nos alejamos De la persona La persona Se nos aleja Se nos aleja O se aleja De nosotros Pues la vamos A ir escuchando Más lejos Más lejos Hasta que Ya no la escuchamos Si son Un chat de voz Ya en juegos De guerra O juegos Battle royale Pues vamos A escuchar A las personas De nuestro equipo Que estén En el otro lado Del mapa Ya sea por radio Y lo curioso De esto Es que tenemos El efecto De radio El filtro de radio De que nuestra voz O la voz De los compañeros Se está escuchando Con el filtro Como que se están Hablando por un radio De verdad Y no es la voz Sin filtro De estas personas De verdad Algo increíble Por eso Esto aumenta Muchísimo La experiencia Y en Allspace De verdad Yo he quedado sorprendido Porque Aunque he visitado Pocos mundos De verdad El trabajo De la comunidad Los mundos Que han creado Lo que he visto Es increíble Es de admirar Puedes interactuar Con las cosas Es estar ahí Tuve la oportunidad De asistir A un club Donde había DJ Había Música Electrónica Y a un karaoke Donde Incluso tuve La oportunidad De cantar Estaba una muchacha Gringa Que pues Por supuesto Hablaba inglés Y me dijo Que canción Quieres En la pantalla Virtual Puedes buscar En youtube El tema Que quieres cantar Sale En otras pantallas El grupo Y el video Y te salen Las letras Para tu cantar Y la gente Viendo Te pueden tomar Copas Algo increíble Es estar ahí De verdad Pues yo voy a dejar Este video Hasta acá Para no extenderlo Tanto Porque de verdad Quería Compartirles Mi experiencia Estos primeros Siete días Esta primera semana Con el Oculus Quest 2 Y estoy sumamente Agradecido De corazón Con el amigo Josec Zaragoza De España Quien Quien ha hecho Este hermoso Regalo Que bueno Un regalo Bastante costoso Pero de verdad Vale la pena El de verdad Muy entusiasmado Porque el tiene El Oculus Quest 2 Desde hace tiempo Y me dijo Oye Tu tienes que tener esto Tienes que experimentarlo Y tienes que agregarlo Al canal Faltan muchas cosas Por explorar Muchas cosas Por conocer Tanto juegos Como aplicaciones Tengo que contarles Que el Oculus Quest 2 El sistema operativo Que usa Es Android Está basado en Android Por lo que podemos Instalar también Aplicaciones y juegos De Android Controladores Por Bluetooth Y todo eso Pero la capa Es totalmente diferente Pareciera que no fuera Android Y para usar Aplicaciones de terceros Como emuladores Tenemos que usar el PC Para pasarlos Y para entrar En los archivos Y todo eso Es algo totalmente Distinto Pero de verdad Vale muchísimo Muchísimo la pena Y como les digo Queda mucho por conocer Tanto juegos Como aplicaciones Tengo juegos En mente Tengo un Battle Royale En mente Que espero poder comprarlo En los próximos días Se llama Population One De verdad He visto videos Gameplay Me ha encantado Es otra experiencia Tengo también En mente Juegos de terror Como el Exorcista Legion BR Tengo también En mente La Bruja de Blair Que es el Blade Witch Que también se ve Alucinante Son juegos que vienen De consoles y PC Pero ahora Para la experiencia VR Y también Hay muchísimos juegos Como Space Channel 5 Ustedes saben Que yo soy fan De Space Channel Y por fin Ya lo voy a poder jugar En realidad virtual Y pues Ahí hay muchísimos juegos Hay un estilo Mario Kart Que es muy bueno Con online Y como digo Falta mucho Por explorar También en el mundo De las aplicaciones Yo por ahora Me despido Sin antes invitarlos A que se suscriban Al canal Si aún no lo han hecho Cualquier duda Pueden dejarla abajo En los comentarios Y por supuesto Nos vemos en la próxima Oportunidad No olviden apoyar Con un buen like ¡Suscríbete al canal!